Beruca, ¿podrías deletrear tu nombre, por favor? B-E-R-U-C-A, Beruca Salt. Cuando mi Beruca me dijo que quería uno de esos boletos dorados, comencé a comprar todas las barras Wonka que podía. Durante tres días no tuvimos suerte y fue terrible, pues mi Beruca se molestaba más cada día. ¿Dónde está mi boleto? ¡Quiero mi boleto dorado! Para ser honesto, no me gusta ver a mi hija sufriendo por algo. Y por eso seguí buscando hasta encontrar el boleto dorado. Y finalmente lo encontré. Y ahora, quiero otro pony. Me comí la barra Wonka, pero un pedazo no era de chocolate, o coco, o nuez, o mantequilla de maní, o turrón, o pasas, o caramelo, o almendras. Así que me lo saqué de la boca y era el boleto dorado. Augusto, ¿cómo vas a celebrarlo? Comiendo chocolates. Me gusta el chicle, mucho, pero cuando me enteré de los boletos, cambié el chicle por los chocolates. Ella tiene muchas ambiciones. No sé a quién saldría. Gané el campeonato mundial por mascar chicle. Este chicle que tengo en este momento lo he mascado durante tres meses. Es un récord. Claro que yo también tengo mis trofeos. Por ser burrista. Yo sé que solo un niño ganará el premio especial. Pero escuchen bien, no me importa quiénes sean los otros cuatro. Yo seré quien lo tenga. Solo calculé el día en que fue elaborado, la distribución y la derivada del índice Nikkei. Hasta un tarado podría hacerlo. La mayoría del tiempo no sé de qué está hablando. Los niños de ahora saben tanto de tecnología que... ¡Muere, muere, muere! Que parece que ya no son niños. Ya sí, solo tuve que comprar una barra. ¿Qué sale el sabor? No lo probé. Odio el chocolate. Deme una barra de chocolate, Wonka, por favor. Claro. Ven. Falso el boleto ruso. Todavía queda un boleto dorado. Hay mucha gente tramposa. Sí, lo sé. Falsificar un boleto, por favor. El último boleto dorado lo encontraste tú. ¡En mi tienda lo encontró! Oye, véndemelo a mí. Te daré 50 dólares y una bicicleta. ¡Está loco! Yo le pagaré 500 dólares por él. ¿Quieres vendérmelo por 500 dólares, jovencito? ¡Ya es suficiente! ¡Déjenlo tranquilo! Escucha. No dejes que alguien te quite el boleto y ve directo a casa. ¿Entendiste? Gracias, señor. ¡Prueben el césped! Por favor, háganlo. Es tan hermoso y es muy delicioso. ¿No nos hará daño? Pues claro que no. Todo se puede comer aquí. Hasta yo soy comestible. Pero eso sería canibalismo, mis niños. Y está prohibido en muchas sociedades. Todo se puede comer, limpio, mis niños. Y ya se sigue. ¡Ok! ¡Gracias!